Hace dos años que yo sentí que yo me estaba desprendiendo de lo que era mi relación con él yo estaba siendo más independiente o sea era como como de fue algún cambio muy grande para nosotros como pareja el entender que a mí me estaba yendo muy bien muy bien en algunos momentos mejor que él en muchos momentos mejor que él entonces yo creo que eso fue como que un principio del fin el principio del fin ya nos habíamos separado antes en ese tiempo yo dije sabes que me tengo que poner las pilas o sea me tengo que poner las pilas porque como yo entré a casa así iba yo a salir estamos en que nos íbamos a divorciar que íbamos a durar dos años separado y ya después de los dos años íbamos a decir que estábamos divorciados y que de eso no iba a salir absolutamente nada y ¿Por qué tú crees que él se adelantó? No ¿Sabes por qué? Porque yo muy porque él sabía perfectamente que eso era mentira él sabe que eso es mentira ¿Tú nunca le has sido infiel a lo que? Jamás ¿Lo juras por tus hijos? Por mis hijos Jamás me he acostado con otro hombre que no es a él Él lo sabe Al momento en el que los medios salen y dicen Oh Mayel porque le fue infiel ¡He Ké 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 Ha ¡Gracias!